Música Bueno, yo creo que si nos remontamos al inicio del grupo todo empezó en una casa, en la calle Pringles en la cual vivíamos varios de los integrantes actuales de la banda y la verdad que empezó todo como muy desados a la tarde, juntarnos todos éramos músicos, pero todos teníamos nuestro proyecto en ese momento y siempre decíamos incluso que teníamos que hacer algo juntos pero no sé si por la convivencia o porque también teníamos como... sí, la genialidad, digamos, como que nunca terminó pasando hasta el final hasta el final de ese periodo que ahí sí empezó a pasar algo que era como losados a la tarde, me acuerdo juntábamos, no sé, por cinco o seis horas a... a hacer grandes cosas, o sea, como enormes zapadas muy largas no sé, era como un poco eso, ¿no? y después se fue como formalizando de alguna forma empezó, sí, a través de improvisaciones hacíamos un cuarto, un cuarto muy grande pero era medio un galpón así que se necesitaba mucho a que hiciéramos eso que se necesitaba todo lleno de instrumentos y bueno, nada, no sé, vivíamos tres de nosotros juntos y los demás frecuentaban mucho la casa entonces era como que era medio inevitable que pusiéramos a hacer música, digamos, o sea, éramos amigos, éramos todos músicos y había como una especie de unidad medio en el aire que nos unía de alguna forma para acá entonces eso fue como un poco el disparador de lo que eso era el proyecto de... bueno, nuestras letras, las letras de este disco que estamos presentando hoy están un poco inspiradas en un viaje que hicimos con él, con Julián, por el noroeste argentino en donde fuimos, de alguna manera, a documentar un poco los cantos primitivos de Argentina como Cerva Walla, Midalas y otras expresiones folclóricas de ahí hablan un poco sobre temas bastante universales pero que para nosotros son como muy importantes y nos movilizan de una u otra manera creo que podríamos repetirlo en, no sé, la amistad fraternal que es algo que nos une mucho a nosotros cinco o nosotros seis, falta el baterista pero es como que todos nosotros empezamos haciendo música por un principio más de amistad que por una intencionalidad tal vez comercial o de decir, bueno, vamos a hacer una banda con tal fin lo empezamos haciendo por el simple hecho de ser amigos entonces las letras un poco refieren a eso refieren un poco también a la naturaleza y a ciertos principios tal vez más cósmicos más universales o más románticos, más poéticos vinculados a esos temas el amor, el amor fraternal, la naturaleza, no sé me parece que esos tres temas creo que el que se adentre un poco en nuestros textos y en nuestra poética va a poder encontrarse con eso no, vos decías también que hablar de la... espero tu marca el disco que ahora estamos presentando son seis tracks se llama Volumen 1 la agrupación capital Volumen 1 se llama el disco y de alguna forma yo creo que es como yo siento que el disco este es como una exploración por una paleta de colores y de sonidos que resumen quizás estos dos años de vida que tiene la agrupación y es como que abrimos todo el abanico, viste de sonidos y de texturas y exploramos un montón Dios, si vos te fijás en los temas hay como muchas diferencias a la vez hay muchas similitudes porque es algo que unifica mucho las letras como que tienen ese universo entonces todos engloban eso pero a la vez la música las melodías y los ritmos tienen como una exploración específica en cada tema siento que también quizás otro elemento que los unifica es el ritmo y la presencia del ritmo constante no solo en la batería o en la conga o en secuencias sino también las guitarras de nuestra música a veces funcionan casi como instrumentos rítmicos como que hay muy pocos acordes digo, como de guitarras de romper o lo que sea no sé, me parece que eso está bueno y también define un poco el sonido de la banda pero eso siento que es como una paleta que expandimos que quizás en el futuro elijamos dos o tres colores de esos que abarcamos y vayamos a usar más a eso ¿no? Bueno, nosotros la composición de nuestras canciones la encaramos un poco de manera umbal o sea, es decir todos juntos ya sea a partir de improvisaciones que creamos todos juntos en la sala o a veces parten de ideas más concretas mías o de Nico y las letras también un poco por lo menos las de este disco la mayoría las escribí yo y alguna la escribió Nico y básicamente lo que hacemos es a partir de de esas improvisaciones muy largas tratamos de editar algunas partes y quedarnos con las más sustanciales digamos que más nos inmueven de esta manera y trabajamos a partir de eso sí, sí es como un poco me parece que incluso todas las canciones que estamos presentando por ejemplo fueron creadas en su gran mayoría en este momento que escribíamos antes de cantarnos en un cuarto entonces como decía Fede empezaron siendo como quizás unos tracks muy largos y los fuimos como de alguna forma tratando de sintetizar y como de alguna forma tratando de encontrar la canción adentro de esas estructuras más largas y más grandes igual quizás si pienso un poco en los últimos temas que hicimos ya empezamos a encararlo de una forma como mucho más concreta de canción incluso digo en los temas que estamos presentando los últimos que hicimos tienen como una estructura mucho más concreta mucho más cortita mucho más sintética y de alguna forma como que este disco reúne un poco esas dos partes me parece como la parte más de zapadas de improvisación quizás con otras canciones un poco más quizás de guitarra con Federico hicimos un viaje antes que la banda existiera y estuvimos a filmar muchos cantos de Wally y de Vidala y yo creo que cuando vimos todo eso en persona que le colocó cierta fibra dentro nuestro era tan fuerte la pureza de esa música que un poco creo que todo lo que absorbimos en ese viaje cuando volvimos conscientemente o inconscientemente terminamos metiéndolo en lo que después fue la banda y creo que la banda siempre hubo como ese espíritu de tratar de proteger lo más que se puede hace cierta pureza que tiene la música que da como resultado también todas las canciones que hacen de la música o sea se va a ver mucho yo creo que la influencia que tuvo esa experiencia en nosotros más allá de las letras y de la inspiración es también una manera de cambrar y de encargar un poco la musicalidad y la interpretación de los textos y de la música que no fue muy consciente y de hecho como muchas veces después de los shows la gente nos dice como que tiene una infronta muy folclórica y tal vez nosotros no éramos muy conscientes de eso pero empezamos a hacer como una suerte de reflexión sobre eso y nos empezamos a encontrar con este viaje con esa cruza entre la música y la manera de interpretarla desde el aspecto vocal que tiene mucha influencia de esto de estos cantores que no piensan la música en un fin comercial o mercantil sino que están en la soledad de los cerros y están cantándole a la naturaleza y ya no están diciendo bueno música por tal motivo ¿entendés? por eso también nos influencian mucho las músicas de todo el mundo las músicas folclóricas de todo el mundo porque escuchamos bastante eso y tratamos de bajar un poco esa influencia tal vez en lo rítmico ¿entendés? porque no nos conmueve eso esa honestidad y espontaneidad que hay en esas expresiones nos conmueve vamos a ver las puertas todas las puertas están las puertas Gracias.